Nos vamos directamente con nuestros moradores de la Vicentina Media, ubicado en el centro norte de Quito. Ellos solicitan a las autoridades que se intervenga en un parque, pues aducen que el descuido lo ha convertido en un foco de inseguridad para toda la comunidad. Lo llaman parque, pero en realidad es todo menos de eso. El descuido de este espacio ha traído consigo varios problemas para los moradores de la Vicentina Media, en el centro norte de la urbe. ¿Es un parque o qué? No, dejaron haciendo diciendo que va a ser un pequeño parque, pero todo lo que hicieron estas gradas no sirve de nada. Y aquí lo mismo está. La construcción de estas gradas es ahora un foco de inseguridad. Algunos vecinos incluso prefieren no revelar su identidad por miedo a represalias. Se ha oído que hay asaltos y aquí también se oye y he visto yo que se meten ahí a fumar. Ajá, entonces es un poco inseguro esto. Yo casi no utilizo las gradas porque también se oye que hay asaltos ahí. La poda de la maleza es descasa, por no decir nula. Los niños ya no se acercan a este sitio. Hemos hecho algunas mingas, pero lo malo es que por ejemplo esta temporada la hierba a criar muy rápido. Además de eso no tenemos la colaboración de todos los vecinos, porque salimos cuatro o cinco y el resto nos sale a limpiar. Los vecinos solicitan que se haga una intervención integral y se incluye en el plan Iluminarias para poder disfrutar de este espacio que es suyo. En Quito informó Andrés.